El gobernador Miguel Ángel Llunes desde luego se alegró con la captura de Javier Duarte y advirtió que la historia no termina ahí. Eso esperamos todos, que la historia no termine ahí y que los responsables del desfalco y los cómplices del saqueo tengan que responder ante jueces, pero sobre todo que se pueda recuperar algo de lo mucho que se robaron. Claro. Son pagos hechos empresas fantasmas sobre servicios que no se llevaron a cabo. Entonces, es cuestión de seguir el dinero y ver dónde está, dónde fue a dar. Sí, porque según Llunes han recuperado un poco más de mil millones de pesos por esos contratos fantasmas. Se pudo recuperar, pero es muchísimo más lo que se tiene todavía y tendrán que demostrar que lo que falta de los recursos de gobierno hayan tenido una aplicación legal o caerán más empresarios que firmaron contratos apócrifos. Sí, no era como para hacer un emporio del Estado, con grandes obras y verdaderamente de relumbrón y no hay nada. Y lo que están recordando algunos medios al hacer la historia es aquella afirmación de Enrique Peña Nieto a los medios de comunicación de que era el nuevo PRI. Y pone a Javier Duarte, a César Duarte y a Roberto Borges como ejemplo de ese nuevo PRI. Porque le preguntan directamente qué es lo que se renovó en el partido y que dará un aire diferente a la política que ejercen los PRIistas. Y claritos, claritos. Y lo están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, si lo hicieron como medida política, está bastante complicado. Resulta contraproducente, ¿no? Porque es nada más... Ah, ¿qué no te acuerdas de esos mensajes en Twitter en donde, mira, ya no estaban en campaña, ya estaban ejerciendo el poder? Y de alguna forma tenían el respaldo del preciso cuando les mandó. Y va el señor Duarte a hacer. Y mi amigo, y mi amigo fulano de tal y señalando ahí, pero es impresionante. Que nos detenemos mucho en los dineros porque, claro, es muy importante. Dependían de ahí muchos programas sociales, pero la inseguridad brutal. ¿Qué cuentas va a entregar o podría decir de toda la inseguridad y todos esos pactos que hizo con cuántos grupos de delincuentes con los que los dejó hacer y fosas y fosas y desaparecer gente? Fue el mandato en el que hubo más muertes de periodistas, de reporteros, amenazas a grupos enteros periodísticos, a muchos sectores en donde hasta la fecha siguen muy lastimados por las consecuencias que dejó este señor de su descuido, de su omisión, de sus pactos con todos los grupos de delincuentes. Porque algo se llevó. Tanto es así que aquellos actuaron, pero como Juan por su casa. Desde el momento en el que asigna al señor de seguridad, que estaba como en seguridad pública, y de repente le encuentran como 11 casas en Estados Unidos. Dicen, pero ¿de dónde? Si el tipo acaba de llegar al cargo. Y era muy íntimo amigo de Don Duarte. Es que sí, efectivamente. Y todavía no señalaste tú los que detuvieron con 25 millones de pesos en efectivo. ¿Qué iban a hacer para una fiesta? Pería, el festival. Cumbre Tajín. 296 homicidios en un periodo muy corto del principio de 2016. 18 periodistas asesinados. Y la cárcel para Flavino Ríos, que fue sucesor en su cargo, y está acusado. Y ahora sí, ya hay una claridad en cuanto a las acusaciones que se le hacen. Que está enfermo, ¿verdad? Que lo tuvieron que trasladar al hospital. Yo creo que también me enfermaría. Sí, yo también, ¿eh? En eso sí. Sus exsecretarios, el de finanzas, el de seguridad pública y el de comunicaciones, los tres detenidos. Y hay todavía más que le pueden buscar. Y por eso la pregunta es, ¿y de qué se ríe Javier Duarte? Sí, al parecer él era el líder de una serie de delincuentes, pero a la alta escuela. Sí. Y al mal tiempo, buena cara. Por eso. Y desde luego los líderes de partidos, todos hablaron de la captura del mandatario. Y todos tienen su propia opinión referente a qué provocó esta captura. El presidente de Morena dice que Javier Duarte es un chivo expiatorio y se busca simular el combate a la corrupción. Por su parte, el gobernador de Veracruz se adjudicó la caída y detención de Duarte. Dice que los principales liderazgos de oposición demandaron recuperar los recursos y que él se comprometió a que Duarte sería detenido y se le aplicaría la ley y ya lo tienen listo en la cárcel. Yo no entiendo en qué forma puede ser un chivo expiatorio. Pues es un chivote expiatorio, ¿no? El delincuente más grande, más dañino de los últimos años, ¿no? Si hubieran agarrado, no sé, a su secretario, una cosa. Ese es un chivo expiatorio. Pero este es... Es el mero mero. El jefe de la mafia. Sí, sí, el más dañino. ¿Cuál chivo expiatorio? El coordinador del PAN dice que van a vigilar que el proceso judicial se lleve con total transparencia y en el más alto grado de profesionalismo. Ahí sí, que lo acusen y le... Todo lo que se pueda comprobar que es culpable, que se le castigue ahí sí con todo el peso de la ley. Sí, porque dejó a Veracruz en la ruina. Sí, porque luego llegan al país y inmediatamente salen, fijan una fianza y salen. Pues no, el de Oceanografía pagó 75 millones de pesos de fianza y ya anda libre. El chino libre. Y los con los que tuvo la firma de los contratos, ¿dónde andan los funcionarios de Pemex que firmaron esos contratos? ¿Dónde están? En la invisibilidad. Sí. Pues mira, ojalá de verdad esta detención tenga frutos, porque hemos visto que han detenido a otros exgobernadores y resulta que el expediente no está bien hecho, bien elaborado y se van. Y en el caso de Miguel Ángel Yunes, se le ha criticado mucho esa postura de fiscal que él ha tomado en cuanto a Duarte. O sea, se ha enfocado desde que tomó el cargo de presidente, de gobernador de Veracruz, de estar como que totalmente enfocado a buscar todo, todo, todo lo relacionado con Javier Duarte. Pero, ¿qué tanto ha hecho realmente él por su estado hasta el momento? Por ahí ha recuperado ciertas cantidades de dinero y ha hecho ciertos pagos como para acallar todo ese coraje que hay por parte de la población, ¿no? Medio les pagaron a los médicos, pagaron otros fondos a otro sector, pero se le ha criticado eso, de que él se ha portado como si fuera el fiscal de ese caso, de Javier Duarte. Pues es que a él es al que le corresponde poner todos los elementos para que sea castigado, porque finalmente él tiene que responder a todo eso. Él como gobernador tiene que responder a cómo se va a resolver el asunto del fraude, del desfalco y del robo al gobierno. Bueno, él lo descubre, él tiene que poner los elementos legales necesarios para que los responsables sean acusados. Bueno, pues se supone que hay una fiscalía, ¿no? Sí, oficial para llevar eso. Pero el responsable de todo eso es el propio gobernador. Eso no implica que no tenga que empezar a corregir lo que dejó de hacer Duarte, tiene que ser de inmediato, sobre todo romper los pactos con el crimen organizado, encontrar a los asesinos de los periodistas. Todo eso lo tiene que hacer ya, antes de que se convierta en otro Duarte. Porque ese es el riesgo que corre si empieza a voltear para otro lado y no se termina con esos vínculos de corruptelas entre diferentes sectores. Gracias. 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 Gracias.